Hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a estar haciendo una revisión y un pequeño tutorial de la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Glam así que si no te quieres perder este video pues quédate conmigo porque comenzamos inmediatamente la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills apenas acaba de salir al mercado en esta ocasión le llamaron Soft Glam y es una paleta que la hija de Anastasia y dueña actualmente de la compañía sacó porque es muy cercana a su corazón y muy importante para ella ya que como mismo declarara fue una paleta que se creó personalmente para la mismísima Anastasia la paleta tiene un precio de venta de 42 dólares normalmente es el precio que siempre tienen las paletas de esta marca y junto con esta paleta pues también salió una colección de labiales también bronzers y un iluminador el iluminador en este caso solo tiene un tono pero en el caso de los bronzers si hay distintos tonos así como también en el caso de los labiales hay una variedad de colores aquí les tengo la paleta como pueden ver es la típica presentación que siempre tienen las paletas de Anastasia entonces esta nuevecita de paquete vamos a abrirla aquí tenemos la paleta y ya esta es la paleta como siempre el mismo tipo de diseño es como al tacto un velvet no sé cómo decirlo al español velvet es como que este material suave es como como una gamusa pudiera ser quizás como se diga en español pero bueno es velvet y básicamente es el mismo estilo de todas las paletas anteriores de subculture de modern renaissance y bueno en este caso lo que se han cambiado es el color de la paleta si bien en el mercado los otros productos que lanza Anastasia Beverly Hills no tienen pues como que demasiado éxito ellos si son mundialmente reconocidos por sus paletas de sombras de ojo a pesar de que la última que sacaron subculture fue pues muy polémica debido al exceso de residuo que había en la paleta cada vez que se utilizaba que era mucho el producto que se perdía sin embargo en esta nueva paleta pues de verdad que la fórmula la pudieron lograr bien en el laboratorio está bien compacta la pigmentación como siempre espectacular es creo de las paletas con más pigmentación de las que hay en el mercado tiene un total de 14 sombras y están divididas entre tonos mate y tonos con brillo cuando abrimos la paleta pues como pueden ver están las 14 sombras de verdad que la selección de colores está muy bonito y es tipo pudiéramos decir casi que una mezcla de colores de paletas anteriores y también un poquitico de variaciones un poquitico de estilos nuevos tiene su espejo algo que me encanta porque le da un poquitico como que más de valor y también trae una brocha algo que me parece espectacular porque te ayuda de cierta manera a trabajar el look es una brocha dual por un lado está esta parte con la que pueden aplicar la sombra y esta otra parte que es muy buena pues como para difuminar y blendear la sombra entonces les voy a presentar todos los tonos aquí tienen tempera a este tono de acá le llamaron dusty rose aquí tienen glistening fairy burn orange orange soda siena que es uno de los favoritos de las personas hasta el momento rose pink que está precioso rustic este acá que también me gusta mucho creo que es de mis favoritos en la paleta sultry algo con el que de verdad se puede lograr looks espectaculares cypress umber este de acá bronzy que me parece el más genial de todos además que la pigmentación es preciosa por acá tenemos mulberry y por último noir que es el negro el más oscuro en la paleta entonces luego de haberla presentado pues voy a comenzar a utilizarla y quiero de verdad iba a hacerme pues como que unos swatches en mi brazo pero creo que no es necesario porque me parece que ya han habido demasiados tutoriales en youtube y en todo internet sobre los swatches de las sombras pero bueno si la estaré utilizando y les iré dejando saber como me ha ido en particular con la mía si tuve un poquito más pues como que de pérdida de producto en cuanto a la pigmentación y bueno ya fuera de cámara me preparé los ojos para la sombra ya están listos para comenzar la aplicación entonces primeramente me voy a ir a orange soda que es este que está acá y va a ser el primer tono que voy a utilizar en este caso con la parte de difuminación y voy a estar utilizando el propio espejo que trae la paleta y va a ser el primer tono que va a ser el primer tono que va a ser luego que he aplicado orange soda pues entonces voy a tratar ya de empezar a darle un poquitico más de profundidad al look entonces para llegar a esos lugares más específicos con la misma parte de la brocha me voy a ir con un poco de siena que es este que tenemos acá honestamente hasta ahora la brocha me parece que fue un gesto muy bonito que la pusieran dentro de la paleta pero no creo que tenga la mejor calidad no me está ayudando mucho como para difuminar pero tampoco es imposible trabajar con ella y lo que si me he percatado que estoy perdiendo un poquitico según la utilizo pues la o sea no sé cómo se dirá en español los pelitos de la brocha los pelitos de la brocha un poquito pues como que se pierden pero bueno tampoco es como que imposible trabajar también con orange soda no me pasó pero en el caso de siena no sé si podrán ver todo el producto que ha soltado el color el folado como pueden ver mucho excedente y literalmente solo estoy tocando la paleta ni siquiera le estoy dando duro ni siquiera estoy siendo brusco con ella literalmente estoy tocándola y lo que suelta de color es increíble la cantidad pero tampoco puedo criticarlo como algo negativo porque normalmente todas las paletas que tienen gran pigmentación casi siempre tienen este problema obviamente no como en el caso de Subculture que fue un horror pero si es un poco pues como que común que las paletas que normalmente pues son de bastante pigmento tengan pues como que esta pérdida de producto que al final va un poquito en contra con nuestra economía porque de cierta manera nos hace o sea no poder sacarle tanto provecho a ese dinero que hemos invertido porque no es un producto que de cierta manera podamos llamar pues económico o accesible tiene un precio pues un poquito elevado no es de las más caras porque las hay más caras y de hecho con peor calidad que por respeto no las voy a nombrar pero hay muchas paletas con menos colores con menos calidad y muchos más caras que las de Anastasia Beverly Hills Dios mío este color apenas no se puede ni tocar es tanto lo que se pierde en producto que literalmente mis amigos no tienen una idea ay me da una lástima no quiero de verdad como que no quiero como que echarlo a perder eso casi da para un maquillaje a una persona que no le guste como que abusar del color y ahora porque todavía quiero seguir pues dando más profundidad aún me voy a ir con Mulberry que es este de acá pero Mulberry si lo voy a poner seguimos usando la misma parte de la brocha Mulberry si lo voy a poner ya específicamente en lugares muy particulares como justo aquí en esta esquina como que ya tratando de cortar el crease ahí es a donde quiero llevar Mulberry eso hay que hacer muy cuidadoso en esta parte y no lo voy a llevar hasta adelante porque en ese pedazo después pues voy a iluminar para uno sentir que está cortando el crease pues buscas donde está como que el hueco y ahí es donde vas entonces presionando tratando de poner el color en el caso de Mulberry no tiene tanta pérdida puedes pues como que poner bien la brocha y no sientes que estás perdiendo el producto este si tiene pues me parece que una fórmula mucho mejor hoy siento como que la iluminación que tengo no es tan buena entonces me da miedo porque no sé si se si estaría haciendo un trabajo parejo pero creo que sí ahora voy a tomar Dusty Rose que es este que está acá y ya lo voy a hacer pues con la otra parte de la brocha no con la que he estado utilizando hasta ahora ok esta también pues no suelta tanto producto hasta ahora solo me ha pasado con Sienna ya obviamente sé cuál es el primer color que voy a perder que se me va a terminar va a ser Sienna y entonces con este tono voy a ir al eyelid a esta parte de acá si hay algo en esta paleta de verdad de corazón se los digo en lo que uno puede sentirse orgulloso sinceramente es en la pigmentación literalmente apenas estoy tocando la paleta y el color que me da es increíble de verdad es estoy wow sin palabras esta segunda parte de la brocha si está mucho mejor no no tiene ningún tipo de problema en lo absoluto ahora voy a utilizar esta brochita que no viene en la paleta por supuesto y voy a regresar con el primer de el de el párpado y voy a cortar un poquitico donde quiero poner pues un poquitico de brillo que en este caso lo voy a poner aquí y entonces aquí pues donde puse este primer es cuando voy a irme con el tono sultry que es este que tenemos aquí para abrir un poquitico entonces la mirada voy a usar fairy un poquitico debajo del ojo pues me voy a poner un poquitico de mulberry que es una vez más este que está acá al final de la paleta y ahora voy a utilizar el negro nor un poquitico y lo voy a terminar justo ahí mismo este look básicamente está terminado y es un poquitico drag es un poquitico intenso lo sé lo reconozco pero bueno que vamos a hacer saben que soy una draga entonces nada me voy a hacer el resto de la cara fuera de cámara y nos vemos enseguida para despedir este video y bien mis amores aquí tienen el resultado final como les dije me iba a hacer el resto del maquillaje fuera de cámara porque lo más importante que era la revisión de la paleta y probarla y jugar con ella pues lo hice frente a ustedes por si tienen alguna pregunta pues fui muy básica con el resto los labios solo un definidor de labios luego un color un poquito rojo después un poquito de labial el contour y el highlighter como siempre ya saben mi colección de bronze goddess de stay lauder de contour y highlighter en los ojos las pestañas postizas baratísimas de wish de hecho creo que ni las pagué solo pagué envío y me mandaron un paquete enorme son pestañas más bien como para mujer no son las típicas que uso de draga y para los para las cejas el lápiz como siempre de stay lauder el double wear y nada aquí está este es el resultado final como fui un poquito más con drama en los ojos y en la boca pues entonces me dejé bastante suave el resto del rostro no me fui muy duro con el contour y el iluminador un poquitico de blush por ahí en fin fue todo lo que me hice el ojo obviamente se ve diferente porque cuando ya usted pone delineador ah mira muy importante me puse el liquid eyeliner ya cuando usted se pone el delineador y ya cuando usted se pone las pestañas pues entonces el ojo agarra más potencia pero no hay adición de color no hay nada todo está igual a como hice en el tutorial así que sin más por conversar solo me queda despedirme desearles muy bonito día muy bonito noche en dependencia del momento en el que estemos ahora mismo mientras estemos viendo el video los quiero muchísimo recuerden si les gustó este video regalan un like también déjame un comentario suscríbete si aún no lo has hecho y comparte conmigo esta aventura para crecer juntos los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video y nos vemos en el próximo video